Catalina Trajo un beso y un amor Y la cara de una rosa De bonita que volvió Catalina sí, Catalina no Catalina mía de mi corazón Catalina se ha comprado Un pañuelo carmesí, Catalina Catalina sí, un jubón de tercio pelo Y una espalda de aleli, Catalina y no Catalina sí, Catalina, Catalina ¿Quién te ha visto y quién te vio? Tan bonita y tan compuesta Asomada tu balcón Catalina sí, Catalina no Catalina mía de mi corazón A la fuente Catalina no ha vuelto más a beber Catalina sí, Catalina y gay Y no sale de su casa aunque se muera de ese Catalina sí, Catalina y gay Catalina y gay se ha puesto un traje de lujo Y ha enterrado su corazón Y se le ha puesto la cara como rosa de pasión Catalina sí, Catalina no Catalina no, Catalina mía de mi corazón La enterraron por la tarde Allí a la puesta de sol Y los álamos del río repetían la canción Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón ¡No! Gracias por ver el video.